Continuamos con las informaciones. La directora del Centro Internacional de Cirugía Plástica Avanzada desmintió que se esté operando en las noches en ese centro de salud, después de ser autorizado el cierre temporal por el Ministerio de Salud, esto por violar la Ley General de Salud 4201. Algunas personas han denunciado que el centro es reaperturado en horas nocturnas. CIPLA nunca ha violado los estatutos del Ministerio ni los acuerdos que tenemos con el Ministerio. En CIPLA no se está trabajando, en CIPLA no se está operando de noche, como la población le han llevado esa información. Realmente este percance lo que ha hecho que ciento y pico de familias están ahora mismo sin trabajo, ciento empleados directos, 136 empleados directos y 100 empleados indirectos, que su sustento es CIPLA. Recordar que este centro de salud fue cerrado el pasado 21 de mayo, luego de que falleciera la señora Altagracia Díaz.